¡Morincuba Salsoteca! ¡Morincuba Salsoteca! ¡Prepárate bailador, salsero, velómano y público en general! ¡Salsa, guaguancó, son montuno y más! ¡Gran inauguración de la Salsoteca con estilo único y diferente! ¡Animación, orquesta en vivo, video musicales con OXM, el cirugano de la salsa! ¡Morincuba! ¡Morincuba Salsoteca! ¡En Discoteca Salsa del Puerto Olímpico! ¡Entrada gratis toda la noche! ¡Reservas! ¡666-863-191! ¡Este próximo 3 de julio! ¡Nace Borincuba! ¡Borincuba Salsoteca!